bienvenidos más a convocatorias méxico y el día de hoy pues vamos a responder los comentarios de este canal ya que son bastantes de este vídeo vale y más adelante esta vez misiones en vivo y espero que funcione la verdad no tengo experiencia pero echando a perder pues uno aprende vale y antes de continuar los invito a que se suscriban a este canal convocatorias méxico dejen sus like y si salen nuevas dudas pueden dejar sus comentarios nuevamente en este vídeo y por favor ayúdenme a compartir estos vídeos para que lleguemos a más personas gabriel hernández pregunta me acabo de revisar en la de jóvenes construyendo el futuro mi pregunta es podré postular maestra también para ver si quedo en alguna de las dos o el sistema me invalida en los dos gabriela hernández perdón gabriela para empezar en estos momentos no están reclutando a becarios en jóvenes construyendo el futuro y nosotros entramos en la plataforma realmente no estoy reclutando por cierto cuando hablo de la publicatoria yo estoy reclutando a jóvenes construyendo el futuro para que trabajen en una empresa que estoy realizando vale esta es una cuenta de uno de los becarios que tengo que quise me quisimos meter pero el momento de ingresar no dice estimado joven hemos superado la meta de nuevo ingreso para este periodo te pedimos estar al pendiente de tu plataforma todavía no entonces está bien que hayas realizado tu registro en estos momentos pero pero puedes realizar tu registro por lo mientras a la beca de manutención si es que no te da la opción de la beca de jóvenes escribiendo el futuro pero al momento que te detecte la plataforma de jóvenes construyendo el futuro que estás estudiando pues te van a dar de baja vale entonces realízalo bueno más seguro esta plataforma lo van a activar hasta en enero o febrero no creo que lo activen en estos meses y para eso ya te habrás pues acabado el dinero de la beca de manutención y es que te lo dan vale entonces aprovechalo Gabriela sin problema el no sé qué dice aquí el checo se puede utilizar la cuenta de bienestar azteca me imagino que eres de nuevo ingreso acabas de entrar a la universidad y probablemente si puedes utilizar esta cuenta de bienestar azteca porque es la cuenta de banco azteca de guardadito es parecido a guardadito pero te recomiendo en lo personal te recomiendo porque no tengo conocimiento claro sobre esto que vayas a banco santander al banco santander y solicites una tarjeta para estudiantes vale una abrazo no abre abre una cuenta para estudiantes te van a pedir tu credencial de estudiante tu comprobante de domicilio y listo entonces puedes hacer eso vale el eti martínez nos dice que su hijo es tiene alguna capacidad según lo contaron como ayuda del gobierno para descapacitados pero nunca llegó nada el curso el cuatrimestre de universidad puede aplicar para la beca no tiene ninguna ayuda ni ninguna beca de ayuda leddy martínez lo más importante es que primero debemos preguntar si si tu hijo estudia en una escuela pública o en una escuela privada si es en una escuela privada los apoyos son un poco más complicados vale pero si estudia en una escuela pública te recomiendo que entres en esta página que se llama subes.rescuales.org.mx vale en esta deberás pues colocar su curr y la contraseña con la que abrió su cuenta llenar esos datos y registrarte aquí perdón y enviar si aparece la convocatoria por ejemplo vamos a hacer un ejemplito vale entonces una vez que ya hayamos entrado le vas a dar un dice solicitud solicitar beca solicitar beca y en este apartado les va a aparecer las convocatorias en la cual puede participar si aquí le aparece la beca de jóvenes construyendo perdón la beca de jóvenes escribiendo el futuro le vas a dar donde dice solicitar beca y empiezas a llenar toda la información que se te va a solicitar si como dices que nunca ha tenido apoyo puede ser que le aparezca la beca de federal para apoyo a la manutención entonces le da solicitar esta beca y comienzas a realizar el proceso en este caso no se puede realizar ya que se cuenta con la beca de manutención 2021 y que todavía se encuentra afectada y va a estar recibiendo el apoyo esta cuenta vale entonces es lo que debes en caso de que no tengas una cuenta activa o nunca hay nunca hayas registrado a tu hijo en esta plataforma pero recuerda solamente es para universidades o universidades públicas vale deberás darle donde dice regístrate aquí esperamos no quiere abrir esperamos listo en regístrate aquí vas a colocar vas a colocar la cur su correo electrónico confirmar correo vas a escribir una contraseña lo guardas muy bien el correo también debes debes de poder entrar el correo sin problema confirmas tu contraseña y colocas esos datos y le das registrarse vale y es todo si tienes más dudas por favor deja tus comentarios en este vídeo listo listo alberto de nada alberto hacemos aquí vale si estudio en uamex y acabo de solicitar la beca de formación universidad también puedo solicitar esta beca para eso debemos entrar a la convocatoria sobre en la parte de criterio de compatibilidad vale la beca de jóvenes escribiendo el futuro no es compatible con ninguna otra beca o apoyo otorgado por el gobierno federal destinada al mismo fin en caso de identificarse a alguna persona que reciba más de una beca para el mismo fin se consulta se consultará al beneficiario para que el término máximo de cinco días manifieste el apoyo que desea el apoyo que desea conservar en este caso yo que te recomiendo te recomiendo te recomiendo que solicites las dos vale si te aparece esta convocatoria tú solicitala ellos si se dan cuenta que no es compatible te van a llamar y debes estar muy atento vale a tu número y en caso de que digan que no son compatibles entonces te van a quitar la de beca jóvenes escribiendo el futuro y vas a conservar la otra o te van a dar la oportunidad que decidas con qué beca te quieres quedar vale eh disculpen nos preguntan que soy nueva en la beca solicité la dos pero me piden clave interbancaria tengo que sacar yo una tarjeta de banco o ellos me la dan eh tú debes de solicitar debes de sacar tu tarjeta ya he dicho varias veces lo puedes solicitar en el banco de guardadito vale perdón con el banco azteca y solicitar la tarjeta de guardadito no te deben de cobrar más de 50 pesos si lo hacen con tu queja vale ve con el gerente y dile mira me están cobrando más de 50 pesos porque eso es una estafa vale y la política y su política no lo permiten quiero sacar una cita como la agua espero una respuesta lucida hernández te recomiendo que veas el vídeo completo ahí explicamos cómo puedes realizar tu cita vale sabes cuando saldría una beca para la unán yo espero que en este mes por mucho antes de por mucho hasta el 15 de octubre vale hay que esperar un poco más brandon brandon hay que esperar hasta el 15 del mes que viene hola nos mandaron un comunicado en la universidad que dice que aunque tengamos a manutención beca 1 nos dice que al igual tenemos que actualizar los datos y solicitar Santiago de Jesús para empezar no se puede no te miento no se puede y si ellos dicen que es así que no se puede no se puede y si leemos la convocatoria de la convocatoria y leemos la convocatoria prácticamente nos está diciendo que no son compactibles vale no son compactibles entonces no puede solicitarlo mira si nosotros le vamos a solicitar esta beca nos marca error vale no se puede porque no se puede porque esta convocatoria se encuentra activa y no se puede cancelar no se puede no hay donde cancelar no tiene un botón de cancelar vale uy me acaban de regalar 15 películas vale no se puede entonces lo que te digo si pregúntales como vale y nos pasas no sabes mal la onda nos pasas los datos vale los pasos hola me gustaría saber cómo puedo registrar a mis hijas en la beca Benito Juárez si me imagino que sus hijas se encuentran en primaria secundaria bachirato preparatoria si se encuentran en esos tres niveles del registro se hace con los responsables de becas de la escuela donde cursan sus hijos vale ahí lo hace doña francisca tengo tarea de esto ya estarás contenta pues que bueno vas a aprender mucho cual nos pregunta aquí cuál es la diferencia entre esta y la de jóvenes escribiendo estructuras complementarias a cual de las dos me inscribo en esta convocatoria en esta convocatoria ortiz es que prácticamente en teoría aplica para todas las universidades públicas vale pero ya sabemos que hay criterios de de prioridad vale y en ese criterio de prioridad pues les dan pues primero se encuentra las universidades normales bla 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 y ya sabemos cuáles son y en esta en esta convocatoria que tú haces mención solamente aplica para 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 las universidades que son pública estatal de apoyo solidario para esta o estar en el instituto en el instituto tecnológico de zacatepec vale si tú estás estudiando en una universidad pública estatal de apoyo solidario y o te encuentras en el instituto tecnológico de zacatepec entonces puedes postularte a esta convocatoria pero si te encuentras en la web en la unán en el politécnico en la universidad autónoma de guerrero en la universidad autónoma de chiapas debes de revisar las dos listas de pdf que mencionamos en este vídeo hasta el final de la convocatoria vas a encontrar dos enlaces y si encuentras tu universidad ahí y si eres de nuevo ingreso y aparece tu universidad puedes postularte vale si eres de continuidad y aparece tu universidad puedes postularte cuáles son esas universidades públicas estatales con apoyo solidario son la universidad del mar universidad tecnológica de la mixteca universidad de occidente de sonora de ciencias y artes de chiapas popular y aquí se encuentra toda la lista vale y qué bueno que me habla por esta convocatoria porque vamos a realizar un nuevo vídeo explicando en profundidad este tema vale entonces en cual de las dos te inscribes pregúntate en qué universidad te encuentras vale si te encuentras estudiando en alguna de estas universidades o te encuentras estudiando en la universidad en el instituto tecnológico de zacatepec te postulas a esta convocatoria pero si te encuentras estudiando en en alguna universidad que no aparece en esta lista entonces te postulas en la otra convocatoria pero para eso deben de aparecierte las convocatorias vale buenas tardes disculpe donde dice agregar clave interbancaria me dice que tengo que subir un archivo en blanco donde tengo que subir este documento si no me da opciones me da la opción en archivos que tiene que dar esa opción le vas a dar a con dice clave interbancaria vale ahí lo subes aquí en este espacio vale donde dice clave interbancaria colocas la clave interbancaria y me parece que por aquí te va a dejar un botón donde tienes que subir ese archivo vale en este donde dice archivos en esta parte de subir archivos es para subir el comprobante de ingreso para subir que para comprobar que eres un joven de origen indígena o afro mexicano quiere que eres madre para eso sirve este espacio vale espero yo ya la solicité pero sólo me aparece estado finalizado muy bien es todo vale ahora esperar los resultados y guarda tu acuse siguiente una duda en donde dice guardar le tengo que dar en guardar a todas las pestañas aunque llene todo el formulario ya sólo una vez en guardar no recuerdo muy bien pero bastando guardar por pestañas guardar porque está en guardar por pestaña vale pero no les desfinalizar hasta que esté seguro que hayas llenado toda la información vale buen equipo la verdad la mario es más costó mucho trabajo para que estos chicos trabajaran de esta forma qué significa si mi universidad está en la segunda lista la de continuidad continuidad pero no estoy inscrita en la beca ni nada podré entrar en la siguiente en el siguiente ciclo escolar en febrero ya no esto va a depender de lo que diga la convocatoria va a depender definitivamente lo que diga la convocatoria pero por lo mientras puedes postularte a la beca de manutención vale que significa es la misma persona que pasa si canceló mi solicitud si cancela su solicitud sin te quedas en beca vale te quedas en beca amigo le pico a enregistrarme en beca educación básica y me sale ni me puedes acceder a este sitio y mi internet está estable a la lira necesito que me digas en qué estado te encuentras en qué nivel educativo te encuentras para poder ayudarte como puedo activar mi ficha escolar primero debes entrar en subes debes entrar en la plataforma de subes vale vamos a volver a entrar entonces vamos a hacer activarlas vamos a colocar pues nuestros datos y y nos vamos a la parte de información escolar información escolar aquí nos va a pedir que activemos nuestra ficha esta ficha esta ya se encuentra activada entonces aquí le vamos a dar aquí por aquí activar ficha escolar esto yo ya había intentado solicitar pero perdí la contraseña de mi correo y la clave que puse a desregistrarme alguien sabe cómo puede entrar para cambiarla para poder tú ya no puedes cambiarla vale lo que tienes que hacer es comunicarte con los responsables de la plataforma de la plataforma y por lo regular esta información lo vas a encontrar en este apartado vale tienes que enviar un correo explicando la situación a este a este correo becasbenitojuarez.gov.mx o llamar a esos números vale solamente así podrán ayudarte una pregunta yo estoy en el último semestre de la carrera universitaria y solicitar la beca podría ser aceptada sí porque no hay restricciones sobre este sobre en qué semestre te encuentras entonces si puedes llegar a ser aceptada esto no hay un error no hay un error y he que si